Todo ocurrió de una manera especial Lo oye en sus ojos, sé que algo anda mal Parece que llora por alguien, un tipo igual De esos que solamente ven superficial Pero si quieres yo te puedo llevar Ese lugar que sí se puede llegar No es cuestión de que me des tu mano Y juntos nos diremos a explorar De mil formas diferentes Yo la hice mía Recuerdo cuando despacio ella me decía Baby tú eres mejor de lo que yo pedía Por favor no te vayas y quédate otro día Baby tú eres lo mejor para ti que hacerte una liga aparte Así me decía cuando tocaba su parte Quédate conmigo yo prometo nunca soltarte No quiero hablar de amor, no quiero enamorarte Yo solo quiero que olvides si es que quieres olvidarte Y que te trates bien, si él te trató mal Existen nuevas personas, un mundo por explorar Y conmigo te va a pasar de viajar De mil formas diferentes Yo la hice mía Recuerdo cuando despacio ella me decía Baby tú eres mejor de lo que yo pedía Por favor no te vayas y quédate otro día Y es que mami recuerdo cuando nos pusimos de acuerdo Baby tú eres mejor de lo que yo pedía Por favor no te vayas y quédate otro día Por eso tenemos este acuerdo Yo pensando en ti Tú me vives pensando Pasan las horas Yo preguntando Hasta cuando será mía Pa' ver lo que pedía Por favor no te vayas y quédate otro día Yo pensando en ti Tú me vives pensando Pasan las horas Y yo aquí preguntando Hasta cuando será mía Pa' ver lo que pedía Por favor no te vayas Y quédate otro día De mil formas diferentes Yo la hice mía Recuerdo cuando despacio ella me decía Baby tú eres mejor de lo que yo pedía Por favor no te vayas y quédate otro día Oye baby, quédate otro día, otro mes Otra semana, otra vida entera Si hace falta pero no te vayas Esto es Sunfire Music Los oídos Fresh Mikey Tones JX Visito Valver Veterano Music Y yo Dar Quiero Oye Nos fuimos pa' las mayores